A mí desde chiquita el instrumento en sí me atrajo. Siempre yo veía una guitarra, me atraía. Cuando era pequeñita era muy extrovertida. A partir de unos tres años empezó ella cantando. Mi infancia fue una infancia muy linda. Se dio la oportunidad de acercarme a la guitarra a través de un curso, una invitación que se hizo para un curso de guitarra en el colegio donde yo estaba, que era el curso de los sábados de guitarra popular. A los nueve años aproximadamente nos pidió estudiar guitarra popular. Fue el primero de sus profesores, el profesor Alonso. Después ya de unos dos o tres años de estar estudiando guitarra popular, mi profesor de guitarra popular es el que me sugiere cursar en el conservatorio. Gracias a esa invitación yo voy al conservatorio como para ingresar y ahí es que se me presenta la disyuntiva de qué seguir, qué instrumento seguir. Y bueno, y ahí opté por la guitarra clásica. Y bueno, hoy en día está tratando de hacer carrera artística, porque es la música que siempre fue su pasión. Termino el colegio y recién empiezo yo a entrar en lo que es más fascinante, la guitarra clásica. Y tenía que ver qué hacer con mi vida, si iba a dedicarme a la música. Dijimos que tendría que hacer otra carrera para poder salir al exterior, para que ella esté preparada. Era como, nosotros no te vamos a quitar la música, pero tenés que seguir otra cosa y tenés que hacer otra cosa. Dijimos que decidió seguir la carrera de Derecho. Podía cursar, podía estudiar, se empezaba a complicar la guitarra, se empezaban a presentar también oportunidades con la guitarra, conciertos, concursos, cosas así. Y entonces se empezaba a volver más crítico. En ese momento, cuando yo estoy en cuarto año, empecé a tener zumbido en el oído izquierdo. Ella siempre decía, no, no puedo, ¿cómo voy a ser músico si no escucho? ¿Cómo voy a tocar si no escucho? Y en eso surge lo de la lesión de epicondilitis, tendinitis de la mano izquierda y epicondilitis de la izquierda. Ahí fue más difícil porque ella ya no podía hacer la práctica por el dolor. Dolor, molestia, inflamación. Llegó un punto que seis meses tuve que dejar de tocar la guitarra a raíz de la enfermedad. Y luego reconocí a la señora Berta Rojas. Ella me ayudó muchísimo en ese proceso de recuperación. Yo la manera de cómo enseñarle técnicas, como para que pueda manejar, para que pueda seguir ejecutando la guitarra o piezas con cierta complejidad. Lo otro que es la lesión en sí también me obligó a replantearme todo de mi vida. ¿Qué yo quiero hacer? ¿Quién yo soy? Yo soy algo aparte de ser músico. O sea, yo no me puedo dejar caer porque tengo una lesión. Y los golpes que le fue dando la vida por las lesiones, por el no poder, por todo eso, fue superándolo con madurez. Si hay algo que yo aprendí es que las dificultades también son oportunidades. Fue todo una cuestión cuando ella se inscribió al concurso porque tenía miedo de no quedar. Para mí es una oportunidad increíble. Voy a estar con otros guitarristas, voy a compartir con ellos, voy a tener clases de primer nivel, aparte de formar parte de una orquesta de guitarras que no es algo tan común en nuestro medio. Fue una alegría total cuando nos enteramos que ella podía estar formando parte de ese ensamble. Poder aprender con los demás. Es diferente uno en un aula, tiene una sola visión de las cosas, pero con los demás tenés 25 visiones. Si la música no se comparte realmente desde el alma no llega, algo le falta. La música es una forma de compartir, la música llega al otro y hace milagros.